y 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 que pase por aquí por la casa por favor para que me recoja la piscina y unas cuantas cosas más que están aquí por favor sí señor sí señor está bien lo espero entonces muchas gracias vamos a ir a arrancar por allá sí señor Hola cariño Amor Déjame ver bien y tu corazón todo bien bien quédame ver si no te ha visto algo claro ahorita hay una baña allí vamos vamos buenos días señor José como está yo necesito que por favor para eso lo llame para que me limpie la casa y la piscina que tengo una visita muy bien llame por favor sí por favor sí no ni era cierto lo que tú nos decías la villa de tu papá está muy linda está bien bonita sí muy chula pero esas son unas pelas tantas que él tiene tiene muy gris bueno no es por nada por esta villa no se compara con la que tiene mi padre mucho más grande con pistas de aterrizaje entiendes es un palacio bueno lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es que para la próxima para el próximo junte la voy a invitar para allá lo que usted dice está bien ok la vamos a ir para allá la veríamos pero tú me dijiste que tu papá tiene una finca también sí no una no mi papá tiene muchísimas mi amor grandísima lindísima con un jacuzzi mi amor todo muy lindo pero lo que pasa es que mi papá es muy sangrón mi papá es muy aburrido si usted va para allá se van a aburrir todos de verdad que sí incluso él compró un hotel mi amor en Dubai pero una cosa lindísima si mi amor en Dubai mira no me ponga a dar la cartera ahí que se me va a ensuciar y es muy cara que vamos a hacer ahora vamos para la piscina mañana bueno vamos dale por la piscina vamos vamos no me voy a dejar mirar no me voy a dejar mirar y cuéntame cómo estás pasando vacaciones bien qué ha hecho tranquilo todo hija hija y tú aquí tú lo conoces no yo no conozco a ese hombre yo no lo conozco que es usted señor soy su padre señor pero su padre viaja y todo eso no lo único que soy es pobre pero soy su padre no chico de verdad no lo conozco no lo conozco no lo conozco por qué te lo niegas ya mire por qué te hago vergüenza don jose usted es un hombre de un buen sentimiento qué pena que tiene una hija tan tan falsa llame tú no eres digno de ser nuestra amiga no por ser pobre sino por ser falsa vete de mi casa por favor vete de mi casa vete de mi casa vete de mi casa como tú te avergüenzas de tus padres un hombre honrado un hombre trabajador mira cómo está yo lo único que soy es pobre hija y por qué tú me niegas suelta por qué me niegas tengo que negarlo porque usted no ve cómo ellos son ellos son ricos y tengo que negarlo porque yo soy pobre entonces tengo que hacerlo discúlpenme pero tengo que hacerlo para yo poder ser aceptada por ellos eso es lo peor eso es lo peor lo que comete el ser humano un gran error por la ignorancia como es el caso de esta joven su padre un hombre honrado trabajador humilde que lucha por darle todo un techo comida con que vestirse mas ella se avergüenza de él simplemente por ser pobre por querer ser aceptada entre sus amigos no comenta tú ese mismo error por querer ser aceptado por aparentar lo que no eres acuérdate que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales en el dinero se encuentra en los valores de nuestro corazón un amigo no se gana con mentira se gana con verdad y con sinceridad Dios te bendiga y aprende de esta lesión comparte este mensaje con mentira no se encuentre en los hombres en sugerencia pero no se encuentre sobre el deslil marketing de la gente a los hombres